Morena fuera de Aguascalientes. Una de las más recientes encuestas de la empresa Massive Color despeja las dudas que este fin de semana pretendieron sembrar en Aguascalientes respecto a la intención de voto para las próximas elecciones concorrentes de 2024. Y es que según el más reciente estudio levantado en la entidad por esta empresa especializada en sondeos, si en este momento se realizaran las elecciones para elegir alcalde en la capital del estado, el Partido Acción Nacional se alzaría con un triunfo de 44.7% de la intención de voto, a la que se le suma 5.8% del PRI para alcanzar 50.55% contra apenas 31.8% de la Alianza Morena-PT-Partido Verde. Hay que acotar que esta medición se realizó antes del rompimiento de la coalición de izquierda, por lo cual a la preferencia por Morena habrá que restarle lo aportado por el Partido Verde y el PT. Un dato relevante es que a lo largo del presente año la intención de voto para el PAN en la Alcaldía de Aguascalientes se ha elevado en 6.4 puntos porcentuales, sin existir campañas ni candidatos, en tanto que durante el mismo lapso, los bonos de Morena-PT-Partido Verde solo lograron subir 1.4%. Cuestionados por quienes gustaría que fuera el candidato del PAN a la presidencia municipal, 42.5% de los encuestados mencionaron a Leo Montañez, 38.4% a Toño Martín del Campo y 3.7% a Carla Espinosa. En el caso de Morena, 36.1% de las preferencias apuntan a Arturo Ávila, quien en un careo directo vuelve a ser superado por Leonardo Montañez al alcanzar 43.3% de la intención de voto contra 31.3% del ya dos veces derrotado Arturo Ávila.